Ahora, después que termine la directa, estoy oyendo la noticia de que los familiares y amigos de José Daniel Ferrer están pidiendo fe de vida, porque hace alrededor de dos o tres meses no saben nada de José Daniel Ferrer. Y ahora todas las organizaciones del mundo, ¡ay Ferrer que lo mataron! Claro, mentira, Ferrer no tiene nada, lo tienen aislado para eso mismo, lo tienen aislado para eso mismo, para que se forme el cuchunchún y el puchuchú, ¡ay, mataron a Ferrer! ¡ay, son unos asesinos! Son unos asesinos, que no lo quepa duda, pero no han matado a nadie. Ferrer está ahí en una celda, lo tienen ahí, para crear el cuchunpun, para que empiecen a hablar, para qué, para qué, para obligar al gobierno americano a que negocie la libertad de los presos políticos por las sanciones. ¿Quién conoce más este régimen que yo mismo? Ferrer no tiene nada, está ahí flaco, como todos los presos en las prisiones, que pasan el hambre grandísima esa del común. Más nada, que lo mataron, no han matado a nadie, mentira. Esto es un show y un circo de bando y bando. Para eso lo hace la tiranía, para que empiece, ¡ay, la mujer llorando! ¡Ay, no sabemos nada de Ferrer! ¡Ay, lo mataron! ¡Ahora va a la iglesia! Para ese mismo es el show, mijo. Para eso es el show del comunismo, mijo. Ese es el show que conviene y ese es el show que yo quiero acabar, porque yo sé cómo esto funciona, mijo. He pasado la vida viendo esta película 300.000 veces. Por donde quiera que tú me tires esta película, yo sé lo que viene, mijo. Yo conozco cómo funciona el comunismo, criatura. Mañana enseñan a Ferrer y todo el mundo queda desmoralizado y la tiranía a reírse, porque para eso lo hace la tiranía, mijo. ¡Ay, que Luis Manuel, el tira del cántaro, lo están matando! ¡Ay, que lo están matando! ¡Mentira! Es que conviene formar ese barambú allá y acá y acuyá, porque si no se... ¿De qué van a vivir los influencers? ¿Y de qué va a vivir el régimen? ¿Cómo el régimen va a forzar una negociación? Teniendo a los presos políticos blanquitos, cebaitos, cuidaditos. ¡No! Si la familia lo ve cada 21 días, él está firme. ¡Ah, no, no hay problema! Pero cuando ellos empiezan a crear el caos, ese caos desesperante que vuelve loco a la gente, en ese río revuelto gana el pescador. A la gente se le olvidó el show de Alan Grove, aquel contratista judío. ¡Ay, Alan, él tiene cáncer! ¡Ay, perdió todos los dientes! ¡Ay, está sequito! ¡Ay, está loco! Eso es lo que quería el régimen para que Obama fuera presionado por la opinión pública americana y fuera a negociarlo por los cinco chivatos llamados héroes en Cuba. Yo conozco esto más. Mañana meten preso en el encapuchado. ¡Ay, cogieron al encapuchado en Cuba y lo están picando con una sierra! ¡Mentira! No te pican con ninguna sierra, ni te dan golpe ninguno, ni te llevan para Villamarista, ni te meten en el cocodrilo sin dientes. ¡Tú, eso es mentira! Esta gente te matan de otra manera. Represión científica. Ellos te cogen ahora y dicen, ¡Ah, tú eres el encapuchador! ¡Ay, capuchito! ¡Como te queríamos conocer! ¡Ay! Y te ponían a poner todos los videos donde tú hablabas todo de ellos y dices, ¡Venticinco por esto, treinta por esto! Y te meten para allá y tú dices, ¡No, ya me jodieron! Pero como yo sé cómo funciona todo eso, a mí eso ni me da ni me viene. ¡Méteme preso y ya me soltará! ¡Ay, yo me he hecho esas historias, viejo! ¡Ay, yo me conozco eso! Son muchos años viviendo ese papel acero y ese show. Eso es lo que quieren que la prensa empiece a... ¡Ay, Ferrer está muerto! Entonces no lo vemos, mentira. Ferrer está en un calabozo o en una compañía igual que todo el mundo. Flaco comiéndose el mismo en la reglamentaria y en lo mismo. Más nada. Más nada. Para eso, para que el Papa intervenga y negocie. Ahora, cuando el Papa le hable de las prensas, el Papa le dice, ¡No, pero nosotros tenemos una política muy hostil! Tú sabes, la revolución, como el Papa es comunista, va a llamar a Biden. ¡Ay, ya yo me sé todo eso! Ese viaje de canela ya es para negociar las sanciones a cambio de los presos políticos, que es lo más sensible que tiene la sociedad y la lucha cubana. Porque cuando venga Trump, si Trump viene, ¡Niampi y gorrión! Ellos tienen que arreglar ese enredo antes que Trump llegue. ¡Ay, ya yo me sé todo eso, mi hijo! Yo llevo muchos años en este cuento, para que nadie me haga cuenta. Ferrer no tiene absolutamente nada. El régimen no lo desaparece para que digan que lo mataron. Es para obligarlos a que hablen para negociar. ¡Ya yo me sé todo eso! ¿Qué pasa?